Bueno, estamos con Carlos Grados, vamos a hablar con Carlos Grados, portero de la César Vallejo. La verdad que el Port Boys tuvo sus ocasiones, gracias a Dios pudimos ser un poco más efectivos en el segundo tiempo. A pesar del error y el gol que nos costó en el primer tiempo de ellos, supimos aguantar, supimos tener la calma y sobre todo en todos los 90 minutos tuvimos la posición del balón. Carlos, ¿cómo explicas esa reacción que tuvieron en el segundo tiempo? Bueno, sabíamos lo que nos estábamos jugando, sabíamos que si ganábamos hoy día nos metíamos segundos en la tabla de clausura y eso fue más que nada la convicción. ¿Cambio táctico en el segundo tiempo para poder un poco voltear este marcador reverso? Sí, sí, bueno, ese es mérito también del Profe del Solar que leyó el partido. Igual todos están a la disposición del Profe y quieren aportar su granito de enero. Carlos, ahora se viene el Grau, el fin de semana, el segundo punto de Alianza, es importante. Sí, un partido complicado con Grau, sabemos que de visita juega muy bien, tratar de sacar los tres puntos, tratar de ser más fuertes en casa y seguir escalando. ¿El objetivo puede ser ese? ¿Tratar de estar lo más cerca posible a Alianza? No, nuestro objetivo es campeonar a clausura. ¿Tratar de estar siempre lo más cerca posible a Alianza para que cuando se pueda, tratar de poscarlos en la tabla? Claro, esperamos un traspié de ellos y obviamente cuando nos toque el LIMP, perdón, en Trujillo, ganarles y quedar en el primer gol. ¿Se pensaba, se planificaba estar en esta pelea de clausura? Sí, sí, sinceramente sí, nos planteamos y bien acabó la apertura, sabíamos la gente que tenemos, los buenos jugadores, el buen plantel, a pesar de que somos un plantel corto, pero de nombres, sabíamos que dependía solamente de nosotros. Carlos, cuarta victoria consecutiva del plantel en lo que va de clausura, ¿cómo defines este momento en la Universidad César Rallejo a cargo de Chemo el Solar? Un gran momento, un gran momento, con convicción, hemos podido llegar a eso y queremos seguir más. ¿Sobre el Profe qué decir? El Profe Chemo, nada, sabemos lo que nos dice antes de los partidos, en el medio tiempo ya se ha visto su mano como día y hay que seguir así. ¿Cuál es el objetivo de Carlos esta temporada? ¿Cuál es la meta que se ha trazado? Nuestra meta es llegar entre los cuatro y obviamente el campeonato de clausura. ¿Qué es lo Carlos? Carlos Grados, portero de la César Rallejo para Inca Digital TV.